Hola, soy Michi Lilith y el día de hoy les voy a contar mi propia manera de disfrutar de la cultura coreana. Si es la primera vez que están aquí, no olviden suscribirse, activar la campanita para que estén al tanto de todos los contenidos que salen aquí en Michicaditas para escapar de la realidad. Hoy nos sumergiremos en una experiencia única, la celebración del compromiso de mi amiga Mile en un auténtico restaurante coreano. En esta experiencia vamos a ver mucho de este Korean Corp, la decoración, la música, el ritual de quitarse los zapatos, todo esto tiene mucho que ver con la cultura coreana y también con ese sentido de comunidad y unidad. Se expresa en los que hay dramas y ustedes van a ver aquí en las imágenes de apoyo cómo estuvimos hablando todo el tiempo de los que hay dramas y cómo estos nos invitan a probar otras expresiones de esa cultura, como la comida, como las costumbres de quitarnos los zapatos, de sentarnos en el suelo. Todo esto se va incorporando y nos hace sentir pertenencia, que compartimos algo en lo que estamos maravilladas, fascinadas y conociendo cómo son las diferentes expresiones de la cultura coreana. La cama, la iluminación, la preparación, los flechos super altos, super frescos, la batera. ¿Qué comida les gustaría probar? Sí, pero algo suave, que salga así como en los que hay dramas, así, esos platos, esas misas, todas espectaculares, que se vea muy coreano, pero que no llene tanto, gran reto. Yo sí quiero algo como más fuerte, así, como cuando uno ve los desayunos de los coreanos, se engrandece. Alguien que sea muy coreano, que sea ligero y que Lili lo escoja porque es el anfitrión y va a decidir qué vamos a comer. Los chlamo, pues fascina la carne, pues te voy a recomendar la costilla de grasa asada, el carbón y marinada. La maravilla que tiene el Kiki es que se prepara fermentado, entonces esto se prepara uno todo en la flora intestinal. Descansa sobre el dedo, y con esto nos queda, nos vuelve a cargarse el otro, y ahí nos vuelve a desacelerar. Una gran maestra. Una gran maestra. Gracias. Y no me van a dejar practicar y ubicar los cubiertos primero. Rami, no te sientes pesada. Me interesa. Es que es el carpeño de la tora, cada vez menos como de la tora, y por lo tanto, y por lo tanto, al final se lo ocurre. No se lo ocurre. Si no recono, es poner en los palitos. Los palitos y la cabeza se caña. ¿Tú qué me con esto? Vamos a ver. ¿Tú qué me con esto? Del-ri-coso. Me siento en mi propia play drama. ¿Cómo se llama la ala por no? ¿No la Eastern? ¿Tú qué me con esto? Era un gran tema de Prima. ¿No? ¿Tú qué me con esto? ¿Me cedro? No, no. Y aquí estamos en el corazón de la celebración, rodeados de la hermosa decoración, la vibrante energía de la cultura coreana, desde las mesas, el ritual de quitarse los zapatos hasta la deliciosa comida, cada detalle tiene un significado especial y nos permite generar esta conexión. Cada una de ellas conecta con este mundo del que les he hablado, que llamo Kei Dramaland, y que tiene mucho de este Korean Core que hemos experimentado y que nos ha gustado poco a poco compartir con nuestros conocidos amigos y con ustedes que nos están viendo acá. ¡Adiós!